Me levanto en la mañana y me meto a Twitter para ver que Valorant Leaks dice que el nuevo agente va a tener una habilidad que se parezca a la última de Lissandra de League of Legends Primerito, lo que voy a decir puede ser intenso Lo primero es que no se como rayos esto va a estar en Valorant pero creo que si es posible Hay personas que dicen por ahí que lo mas si tiras esa habilidad a los enemigos los vaya a estunear Pero si te la pones en ti mismo te va a curar y te va a volver como que invencible por un momento Y cualquiera pensará pero Dios mío estaría demasiado roto para ser verdad Pero si se fijarán en las reacciones de los pros mira lo que dice Un tornado, una tumba, una momia O sea y si se fijarán en la última y no se sabe si será algo como reina como esto de Overwatch Y si se fijarán en la tarjeta de jugador tan mencionada mirarán que hay un tornado también O sea sabrá Dios si este es de un estado ahí donde se cura no se sabe Pero bueno señores esto lo voy rondando por ahí apenas me levanto Quería enseñárselos Dígame que piensan